¿Cómo hubo agresiones de alguna manera psicológicas? ¿Pero también lo hubo verbales? Sí, la verdad es que sí, en mis dos evaluaciones yo terminé, las dos evaluaciones terminé llorando porque la verdad es que sí hubo comentarios de su parte que nunca se me van a olvidar y que fueron para mí muy fuertes, recuerdo que la primera vez me dijo que tenía unos muslos gigantes y unas pompis enormes y bueno, para mí fue así como un shock muy grande, pero dijo ok, voy empezando, lo voy a superar, voy a bajar, no pasa nada, la verdad es que yo nunca he tenido problemas alimenticios y dije va, o sea, vamos llegando, era como febrero, enero, las posadas y demás, entonces no me quise tomar nada personal, pero sí, sí, lloré muchísimo y demás. La segunda evaluación que fue después del mes al que me comprometí a bajar, fue donde ella llevó cámaras, yo no sé con qué fin porque en la primera no hubo, yo creo que ella ya tenía todo su plan de que me iba a sacar del concurso, entonces tenía que grabar el momento de mi evaluación. Aparte es muy importante mencionar que tenemos por aquí un oficio en el cual, pues la señora Lupita Jones ya asume que solamente fue por cuestión de peso, lo cual me parece muy grave y contradictorio porque finalmente en México, pues se está luchando en contra de lo que es la anorexia, de la bulimia para que las chicas, las modelos tengan un peso ya no muy por abajo del cual antes se esperaba que tuvieran las modelos. Claro, no, como te digo, la señora tiene ciertas contradicciones que yo no entiendo porque a mí lo único que se me notificó fue que yo no seguía las recomendaciones alimenticias y que no alcanzaba las metas físicas que la organización proponía. Cintia, ahora una pregunta, ok, ahora se vio truncada tu llegada a la corona, pero ¿hay posibilidades de que más adelante, no sé si se tenga que competir nuevamente o quedas ya fuera de todo esto de certámenes de belleza? Pues mira, déjame te comento que la última vez que yo hablé con la señora Jones, todavía me ofreció, me dijo, si tú te sigues conservando, te mando a Mis Internacionales 2012, ¿qué te parece? Y yo, ¿pero por qué? O sea, yo en un llanto, pero quebrantada, que bueno, ya ahorita ya me dio el sentimiento, pero quebrantada le dije, o sea, ¿por qué me quitas la oportunidad si faltan cuatro meses y me quieres mandar al otro concurso? Entonces sí, fue medio difícil. Vas a ver que vas a tener lo tuyo, tu corona, como quiera, aquí la conservamos, no te la van a quitar, te la pidieron por mail, pero pues ahí se las mandas en foto. Tranquila, Cintia, ¿cómo te sientes ahora? De aquí para adelante, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues yo voy a seguir con lo mío, estoy muy, muy contenta de seguir, de retomar mis estudios y bueno, yo creo que aquí está Cintia, están mis cualidades, mi talento y mi personalidad, y lo único que me tiraron fue un nombramiento, entonces pues a seguir adelante, aquí no se acaba el mundo, yo creo que nuestra belleza ni me hizo, ni me va a deshacer, yo aquí sigo fuerte y pues voy a seguir trabajando en lo que venga y en lo que pueda salir, ¿verdad?, en las propuestas de trabajo que existan. Muchas gracias y felicidades. A ti, gracias.